Esto es Hora 25, retomamos nuestra entrevista con el candidato a la presidencia Iván Espinel Molina que ha propuesto en su campaña llamar a los centros de rehabilitación centros de perfeccionamiento del delito y propone una reforma del sistema judicial y penitenciario contando con un grupo de élite de inteligencia para combatir la delincuencia y también el narcotráfico. Cree necesario remunerar a los reos por el trabajo que realicen en los centros penitenciarios y que sea su familia quien recibe ese dinero. También habla de convocar un plebiscito para aprobar la pena de muerte a pedrastras y asesinos. Cree que es necesario disminuir dos puntos en el cobro del impuesto a la renta a quienes en su primer empleo den a jóvenes la oportunidad de trabajar en su empresa al igual que a mayores de 45 años. Habla de cambiar las políticas agrícolas del país fomentando la innovación y el desarrollo tecnológico. También se refiere a la eliminación del examen ENES y a permitir que los estudiantes elijan su carrera universitaria utilizando un test psicológico como guía. Habla de abrir los centros médicos 24 horas en todos los niveles de atención. Suspender el proyecto a la refinería del Pacífico y cualquier otro tipo de proyecto característico de cosas antitécnicas y antieconómicas. Habla también de renegociar la deuda con China, pero continuar siendo aliados comerciales y eliminar el dinero electrónico por insuficiencia de sostenibilidad. La duda es si el camino que conduce a estas reformas es transitable para una organización política que acaba de nacer y que difícilmente tendrá la representación necesaria para realizar cambios verdaderos y profundos a través del legislativo. Bien, entonces vamos a presentar la segunda parte de este diálogo. Doctor, quisiera, en base a lo que acabamos de escuchar, algunas precisiones o ampliaciones. Por ejemplo, este planteamiento que usted ha formulado de que se incorpore la pena de muerte en el Ecuador. Debemos ser muy claros y en las conversaciones que hemos tenido con distintos sectores ciudadanos en nuestro transitar, tanto de la recolección de firmas como en el apoyo a la candidatura, los sectores propusieron la inclusión de la pena de muerte indignados por el aumento del índice delincuencial de asesinatos y violaciones. Nosotros, como un vehículo de una organización política, la incluimos y la propondremos al país por medio de un plebiscito. ¿Serán los ciudadanos, democráticamente, los que rigen los designios del futuro del Estado quienes vayan a decir, nosotros simplemente la hemos propuesto? Pero usted es partidario. Claro que sí. ¿Usted cree que debe implementarse la pena de muerte? Pero por supuesto que sí, en esas dos partes estamos convencidos en eso. Si es que es partidario, impúlsela usted porque tiene que pasar la pelotita al pueblo. Bueno, disculpe, Andrés. O sea, estamos en un término aristocrático, dictatorial. No es el pueblo el que realmente decide. O si no, decíamos entre usted y yo. Ah, pero entonces vamos a consultar todo, pues. No, a ver, la Constitución es clara. En cosas de reformas trascendentales para el pueblo ecuatoriano se le debe preguntar. O si no, son las élites las que deciden, como el país ha estado acostumbrado a hacerlo. La representación. Si uno pide la representación a los parlamentarios, o al presidente, tiene que asumir la responsabilidad. Pero ese tipo de representación viene asumida de sinvergüencerías y de sometimientos al pueblo. El pueblo debe preguntarse cuando hay un tema trascendental en una reforma, sobre todo en la Constitución ecuatoriana. Fíjese usted, un caso que preocupa a la población, especialmente a los padres de familia, los altísimos niveles de consumo de drogas. Usted también en las caminatas, seguramente, muchos de los padres le dicen eso. Y eso se produce porque se establecieron ciertas legislaciones, ciertas decisiones gubernamentales que estimularon aquello. Estamos totalmente de acuerdo con la desesperanza que tienen los padres de familia actual, que tenemos los padres de familia. Hacen una tabla y significa que menos, por ejemplo, de un porcentaje de un gramo, tienes para consumidores en alguna sustancia. Si repartimos ese porcentaje por miles o cientos de microtraficantes, se vuelve un negocio. Vamos a eliminar esa tabla y cualquiera que tenga el mínimo porcentaje, se lo va a recluir con un proceso, obviamente, de investigación. Si es que está vinculado a un negocio ya establecido o que si son jóvenes que tienen que entrar en un sistema de rehabilitación.